Ya y paja el tema, yo neren da pesconden bora y juren de va ayer ure Cáteo te oímele, ya lo mongüera y más, entonces va a eikosea y pota ve ¡No me dice! Ya y paja más, yo neren da pesconden bora y juren de va ayer ure Ya y paja más, yo neren da pesconden bora y juren de va ayer ure Ya y paja y teman rukeren na pesconden bora y juren de va ayer ure Y la hunote oímen el lado mongüera y más, entonces va a eikosea y pota ve De na ser e olo tr acera y punenda y por inva ere, am cause ha'm wru Etei de neico in ugor a bebe Y juren de va a ser ure De na ser e olo tr acera y punenda y por inva ere, am cause ha'm wru Etei de neico in ugor a bebe ¡Vamos, que te siguen! ¡Voy a arreglar esa música! ¡Se dañaste por cada vida! Donde se porta el otro se porta Deja tranquila, vince, no acepta y cober ¡Añadme un beso en el rey con otro! ¡Van a ver si es poder! ¡Se dañaste por además! ¡Vamos a cajape ayer perseguí! ¡Denga tu barriero a la suerte de André! ¡Y con suerte de la era! ¡Se dañaste por además! ¡Vamos a cajape ayer perseguí! ¡Denga tu barriero a la suerte de André! ¡Y con suerte de la era! ¡Cada en un hombre que viene mejor caminado! ¡Vy va! Tenga tu barriero a la suerte de André! ¡Vamos a cajape ayer perseguí! ¡Vamos a cajape ayer perseguí! ¡Vamos a cajape ayer ligemente! ¡Denga tu barriero a la suerte de André! Señor, ya no me hagas, aunque sé que te haya yo, ya no me va para siempre, pero Ese corazón, ese que no me ama, sin engorgarme, me haré y a te